Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Bienvenidos nuevamente al tercer capítulo o tercer episodio de Depurando, de Limpiando Mi Maquillaje Esta serie a ustedes les está encantando y por supuesto a mí me está fascinando hacerlo No me esperaba que esta serie fuese ser tan largo Yo en mi mente tenía o pensaba que iba a ser literalmente como cuatro capítulos, cuatro episodios Y esto se está haciendo más largo de lo normal De verdad no me imaginaba tener tanto desorden, tanto desastre, tanto maquillaje Porque prácticamente yo estoy haciendo este video Depurando, más que todo para organizar y por supuesto sacar productos que no sirven Y oh my god, se está haciendo como les digo más largo de lo que me esperaba Pero bueno chicos, me agrada muchísimo que a ustedes les esté gustando Antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal en un botoncito que está allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros de ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más que hablar, vamos a comenzar Este siguiente cajón no tiene maquillaje como ustedes pueden ver Es un cajoncito en donde tengo lo que sea En realidad es lo que sea porque miren, ustedes pueden ver, no hay maquillaje Y no estoy segura si quiero cambiar como tengo las cosas Porque este cajón yo lo utilizo mucho Ustedes pueden ver, tengo mucho chechere aquí tirado Pero utilizo mucho este cajón Y creo que se pueden dar cuenta aquí Pero vamos a organizarlo, vamos a limpiarlo Por supuesto este es el forrito de mi teléfono No lo puedo botar, es porque ahorita tengo otro Tengo por acá esto que ni siquiera sé qué es De verdad no tengo idea Tengo que preguntarle a mi mamá a ver qué es Porque es un producto asiático No sé si es japonés o coreano que me estuvieron enviando Pero no tengo idea para qué es Así que esto me voy a poner a leerlo A ver si o me lo quedo, se lo mando a mi mamá No sé Por acá tengo esto que se supone que debería estar un trapito aquí Lo voy a estar buscando, creo que lo tengo en mi cuarto Aquí esto es para limpiar mi joyería Aquí va un trapito como les digo Tengo que buscarlo Esto es algo que no puedo por supuesto botar Tengo por acá esto que tengo que guardar Porque yo me hago las uñas yo misma Y miren aquí tengo varios Así que esto lo voy a estar dejando aquí para guardarlo Tengo por acá esto que también me enviaron Y esto me encanta porque es para que te lo lleves contigo de viaje Y tiene todo lo que necesitas Tiene dos cleanser, tiene un tónico Si no me equivoco esto debe ser como un serum Tiene una crema, champú, acondicionador y una mascarilla Esto yo me lo llevé creo que en un viaje que hicimos Pero no me acuerdo para dónde Bueno, pero esto me sirve y por eso lo tengo ahí Tengo por acá esto que no sé por qué lo tengo Ah, ya sé por qué lo tengo Ok, tengo por acá otro protector de pantalla Y este es para qué teléfono iPhone 7 Yo no tengo un iPhone 7 Yo no creo que esto sea para el iPhone 7 Yo creo que este es para mi teléfono A ver, dejen y agarro mi teléfono Oh wow, este no es para mi teléfono Este es, creo, si no me equivoco del teléfono de mi mamá Entonces, así que este lo tengo que guardar para enviárselo Oh my god chicos, creo que vamos bastante mal Vamos, todo lo quiero guardar Es que eso, como les digo, este sí lo utilizo bastante Por acá tengo esto, que esto sí es basurita Tengo por acá estos, que esto es para cuando uno se lava el rostro Y tengo, como pueden ver, varios Voy a meter esto a lavar porque ya están como sucios Así que lo voy a estar dejando aquí a un lado Tengo por acá esto, estas cajitas de firmo No me gustan mucho, no me gustan utilizar cosas duras Siento que ocupan mucho espacio Y yo no soy mucho de utilizar carteras grandes Entonces esto no lo necesito Lo más probable es que lo done Porque hay personitas que lo pueden utilizar para sus lentes Por acá tengo, no tengo demasiadas cosas chicos Ya ni siquiera quiero seguir Por acá tengo esto que vamos a revisar juntos Porque tengo demasiados chokers chicos Cuando tenía mi tienda, porque creo que muchas personas también me siguen preguntando La tienda no está funcionando en estos momentos Porque se acabaron los productos Y pues obviamente hay que pedir más y todo eso No he tenido el tiempo de sentarme a hacer eso Entonces por eso no lo he hecho Pero aquí tengo chokers chicos Y estas son cosas que yo no voy a estar utilizando Yo, para qué les voy a mentir Los estuve utilizando un tiempo porque estuvo de moda y todo eso Pero ya no los voy a utilizar Pero estos gachitos sí, estos todavía los sigo utilizando Así que los voy a dejar aquí Entonces estas son cosas que yo voy a pasar a denar Este, bueno este por lo menos no Ni siquiera lo he abierto Pero es de mi tienda Este tampoco porque este lo puedo utilizar ahorita en el cabello Que se está utilizando mucho Vamos a ver qué hay aquí Esto me usan así para guardar mis follarcitos Así que esto sí lo voy a guardar Pero lo que son todos estos chokers No, no los voy a usar chicos Así que yo voy a pasar a donarlo Para así tener más espacio Este sí lo voy a guardar Porque este me sirve para cualquier fiesta Pero estos, la verdad es que no Estos archivitos, miren Pierden el color Eso es algo que les decía en uno de estos videos que les hice De ropita Que es cuando uno pide cosas doradas Se ponen así Entonces este sí lo va a botar Pero de resto esto sí puedo poner en donación Vamos a hacerlo ahorita Porque si no lo hago ahorita No lo voy a hacer jamás Creo que este sí lo guardaría Porque no es como tal De tela, tela Y creo que este antes era dorado Y miren cómo se puso ya todo plateado Pero este sí lo voy a guardar Esto sí lo necesito guardar Esto es para mis pelucas No sé, también los tengo aquí Y este también Los que son así de brillitos Sí los voy a guardar En cualquier momento Lo puedo utilizar para cualquier ocasión Tengo por acá este otro Me acuerdo de estos los compré Hace tiempo en T.A. Max Este también lo voy a guardar Pero de resto no Tengo aquí este Que ni siquiera sé qué es Creo que es una base Así que este también lo voy a pasar a donar Y eso es todo lo que tengo aquí Pero por lo menos esto me sirve mucho para viajar Para colocar mis productos Piezas que se puede ver Así que este lo voy a sacar Para tener espacio aquí Seguimos por acá Estos son lapiceros Y pues los lapiceros nunca están de más Pero obviamente no van aquí Tengo por acá estos tapes Y estos tapes son tapes Que utilizo mucho para Lo de los ojos Lo voy a guardar por supuesto Tengo esto Y esto se supone que es para hacerse mascarilla Tengo esta tirita Y esta tirita La voy a guardar Porque es una tirita De mi cartera Louis Vuitton Que como pueden ver También la tengo tirada aquí Pero tampoco va en esta área Así que vamos a colocarlo a un lado Esta tirita es de mi reloj Pero no sé si es de mi reloj El que tengo ahorita o no Pero lo tengo aquí Así que este también Lo voy a dejar a un lado Tengo por acá Miren Más cositas para los lentes Ya tengo demasiado Porque ya no estoy utilizando Los otros lentes Así que esto también lo va a donar Creo que a cualquier otra persona Le serviría Tengo por acá estos Miren aquí hay tornillitos Y esto también es para los lentes Pero creo que también tengo demasiado O no sé si es que este es el único que me queda No sé Creo que si es el único que me queda Porque me estuve deshaciendo de algunos Porque firmo cada que te envían lentes Te envían esto Entonces creo que tengo varios Así que creo que esto Lo voy a dejar ahorita a un lado Sin donar Sin nada A ver si es que de verdad tengo más Si tengo más creo que no necesito tanto Así que esto lo voy a colocar de un lado Esto por supuesto es de mi laptop Esto sí lo necesito No fue uno de mis productos favoritos Porque si mueves la laptop Y mueves esto Pierdes todo Pero no es algo que puedo botar Tengo por acá esto Y creo que esto es para pegar Los bombillitos que tengo aquí En mi cubo Así que lo voy a pasar a botar Este producto también es Un producto mini Pero esto lleva años conmigo Creo que fue uno de los primeros Regalitos que me dio Ulta Así que esto lo voy a pasar a botar Y este es el Better Than Sex De Too Faced Esto no lo puedo botar Este es de mi cartera Louis Vuitton Solamente se lo saqué Porque no me gusta cargar mucho Esto Siento que me molesta un poco Tengo por acá Recibo Que por supuesto Vamos a pasar a botar Esto ¿Qué será esto? Ya ni siquiera Recuerdo Para que ustedes vean Que yo guardo cosas Que no tengo Ni idea A veces Entonces esto lo voy a pasar a botar Esta piecita No va aquí Entonces este lo voy a colocar A ver dónde va Tengo por acá ¿Y esto qué es? Para la garganta Chicos Y este es mi producto favorito Para la garganta Me ha servido muchísimo Y solamente me queda uno Y miren Mi mamá siempre me escribe Para que es cada cosa Así que este también Lo voy a guardar Esto también es algo Que voy a guardar Son colitas que utilizo También bastante Por eso es que les digo No es un caosito de maquillaje Pero es el caosito Donde guardo todo Y por supuesto Les dije que les voy a mostrar Cada una De las gavetas Y vamos a limpiar Cada una de esas Así que Eso es lo que tengo Por acá Miren Por acá tengo Otra cajita más De firmo Que no utilizo Así que este también Lo voy a pasar a donar Tengo por acá Estos Y estos Estos son toallitas Para la grasa Y saben que Este voy a aprovechar A abrirlo Y lo voy a estar colocando En mi cartera Me gusta este Porque es chiquitito Miren Miren lo chiquitito que es Y está perfecto Y esta es una marca japonesa Así que lo voy a colocar En mi cartera Tengo por acá Oh my god Miren esta cuchitura Chicos Este también Lo voy a colocar Allá arriba Porque es parte De el maquillándome Con productos mini Voy a botar esto Porque miren Ya está dañado Creo que lo compré Vino dañado Y ya no utilizo mucho esto Así que esto Lo voy a pasar a botar Compré esto Y estos son Para los lentes No sé por qué No los he utilizado Voy a ver si Pero no estoy muy segura Si esto Le sirve A mis lentes Estos que estoy Utilizando ahorita No estoy segura Voy a revisar A ver Pero está muy lindo Chicos Y creo que este Lo guardé Porque se los quería Presentar En un videíto De la tienda El dólar Lo conseguí Justamente En la tienda De el dólar Como les digo Voy a ver Si se los puedo Colocar En una de mis lentes Y si se los coloco Pues se los muestro Esto es para las uñas Esto va en el lugar De uñas Por cierto Lo voy a abrir Porque no necesito El cartón Esto también Es para las uñas Por cierto Vi que son bastante buenas Creo que también Lo compré En la tienda De el dólar Así que también Va para la uña Esto Me lo regaló Urban Decay Para anotar cositas Pero yo no soy Mucho de Por lo menos Así Anotar así No Esto lo voy a pasar A regalar Creo que Lo va a necesitar Más que yo Tengo una cremita Para las manos Esto si se necesita Por lo menos Cargarlo en la cartera Tengo por acá Esta cajita De Pandora Que No sé por qué Lo tengo ahí Esto creo que No lo necesito Así que Voy a pasar A botarlo Tengo por acá Esta paleta Y creo que esta fue Una de mis primeras paletas Que yo compré Con mi dinerito De Tarte La paleta Más carita Que puedes decirles Que tenía Y aparte Me encanta Como es Y dice She dreams She believes And she succeeds Pero Es una paleta Que como pueden ver La tengo aquí Que quiere decir Que no la utilizo Lo bueno Es que Tiene sombras Bastantes neutras Y un rubor Pero como les digo Si la tengo aquí Es porque no la utilizo Así que voy a pasar A donarlo Tengo por acá Esto Y estos son unos Cordones elásticos No tengo idea Para qué Creo que mi mamá Me lo compró Para arreglarme algo Así que Esto lo voy a guardar También Tengo por acá Esto Y este es Un espejito De talla Que viene con luz Ahora que me acuerdo No será que lo que Quería botar Era para esto Pero bueno Viene con luz Esto está Demasiado Demasiado lindo No sé ni por qué No lo he utilizado Y creo que sí Creo que este cablecito Que iba a botar Es para esto A ver Sí En definitivo Es para esto Miren Aquí está el trapito Que les digo Que es para limpiar La joyería Así que lo voy a guardar De una vez Por cierto Este trapito Me lo trajo mi mamá De Hong Kong Hace tiempísimo Tengo por acá Colas Colas nunca hace falta Lo voy a colocar Aquí a un lado Voy a estar colocándolo Aquí a un lado Porque luego Voy a estar organizando esto Y como les digo No sé si mover Lo que tengo aquí A otro lugar Y poner más maquillaje Aquí Eso lo vamos a estar viendo Porque como me ha llegado Tanto maquillaje Pero a la misma vez Estamos depurando Estamos limpiando Voy a tener más espacio Entonces vamos a ver Qué vamos a hacer Tengo por acá esto Y esto es un chapstick Pero este la verdad No me gustó mucho Así que este lo voy a tirar Y tengo por acá Estos cordoncitos Que esto es para colocárselo A las carteras Para que sea súper lindo Y creo que ustedes Se pueden dar cuenta Que casi no estoy botando Nada de este lado Pero nuevamente Les repito Es porque utilizo mucho Esta gaveta Es la única que creo que Utilizo Tengo este cordoncito De Chanel Este no lo necesito Porque lo corté Y está muy cortito Así que esto Lo voy a botar No creo que sea útil Como les digo Esto es para mis pelucas Algo que no sé Si sigo utilizando Pero lo tengo ahí Tengo este espejito Que debería utilizarlo Porque es demasiado cute Es chiquitico Pero lo bueno Es que veo Todo mi rostro No me gustan los espejitos Que son extremadamente chiquitos Así que lo voy a sacar Lo voy a limpiar Porque está un poquito Pedajoso Para empezarlo a utilizar Porque mi espejito negro Que compré en la tienda El dólar Ya se me quebró Así que este lo voy a colocar Aquí a un lado Que es donde coloco Todos mis espejitos Chicos No me acordaba de esto Y en estos días Le compré una velita Ocho Y miren aquí Tengo una velita Que hice Happy birthday Este lo voy a sacar Para colocarlo En donde coloco Todo lo que son Cosas de regalo Y eso Para recordarme Tengo por acá Esto para limpiar brochas Nunca lo he utilizado Pero lo quiero utilizar Tengo por acá Miren chicos Hasta fotitos Con Peter Y esto fue hace años Ya Miren como se ve De la calidad Esto obviamente Hay que guardarlo Esto también Lo voy a guardar Pero lo voy a guardar En el baño Que es donde Tengo mis jaboncitos Para guardar Los jabonzotes Tengo más Para las uñas Tengo por acá Más cintillitos Para el cabello Antes utilizaba mucho esto No sé por qué Los he dado a utilizar Miren aquí tengo Otro cable Miren tengo más limas Por acá Que tengo que llevar Basurita aquí Dinero de Venezuela Que por supuesto Ya no sirve Porque la he cambiado Muchas veces Pero lo tengo aquí Tengo estas pinzitas Que lo voy a donar Porque no las sé utilizar Yo no soy mucho De hacer cabello Pero son de esas pinzitas Negras que son como Medio abiertas Para hacer como Peinados de novia Por decirlo así Pero como les digo No los he utilizado Así que lo voy a colocar Aquí a un lado Miren Tengo más forritos Aquí De firmo Así que ese va Para un lado Tengo por acá ¿Qué son estos? Estos son estos Arcillitos que yo Utilizaba antes Cuando tenía El piercing En la partecita de arriba Pero esto Creo que lo voy a pasar A botar Porque ya no me sirve Por supuesto Porque ya no lo tengo Me lo cerré Tengo esto Es un esfoliante Para los labios De Root Cosmetics Como pueden ver No lo he utilizado Así que lo voy a pasar A donar Tengo este protector solar Y creo que Este protector solar Está nuevecito Sí chicos Está nuevecito Este se lo voy a mandar A mi hermano Para que lo empiece A utilizar Tengo por acá Esta batería recargable Que no recuerdo Ah, sí sirve Pero lo tengo aquí Esto lo debería llevar Conmigo en mi cartera Lo que pasa en mi cartera Es muy pequeña Entonces no lo puedo llevar Conmigo Pero esto por supuesto No lo voy a botar Y aparte Esto me lo regaló Peter Como pueden ver Dice T-Mobile Tengo por acá Más lapiceros Que voy a colocar En donde van Tengo esto que es Un eyeliner Está como pueden ver Nuevecito Así que este también Voy a pasar a La cajita de regalos Tengo aquí un perfumito Este de la marca Burberry Yo me acuerdo Antes utilizaba Mucho perfume Chicos Lo he dejado usar Por lo que Peter Es alérgico Pero este huele divino Y tengo esto que es Para mezclar Lo que son bases Y eso Esto lo utilizaba bastante Cuando maquillaba De vez en cuando A las personitas Así que esto No lo voy a botar Y creo que eso es todo Chicos Como pueden ver Vaciamos esto Déjenme sacar aquí Esto que son basuritas Esto por supuesto Lo voy a aspirar Y todo eso Y por supuesto Lo voy a estar arreglando Y ustedes van a ver Próximamente Mi colección De maquillaje Y bueno chicos Hasta aquí El tercer episodio El tercer capítulo De depurando De limpiando Mi maquillaje Como pudieron ver Esa gaveta Del día de hoy No estuvo tan mal Que digamos Bueno pienso yo Aunque como pudieron ver Tampoco estuve tirando Muchas cosas De esa gaveta Por lo que les decía De que esa es una De las gavetas Que yo más utilizo Pero bueno chicos Espero verlos Aquí la próxima semana Para el siguiente capítulo De depurando Mi maquillaje De limpiando Mi maquillaje Si les gustó Este videíto No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Tener la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se los olviden De seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos van a estar viendo En el próximo video Chao Chau 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 Chau